Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver el pequeño pero efectivo truco para tener el explorador de Windows 10 en Windows 11 sin instalar nada y sin modificar el registro. Como es muy sencillo, vamos al grano. Vamos a buscar panel de control. Entramos. Vamos a sistema y seguridad. Luego, abajo del todo tenemos herramienta de Windows. Vamos a hacer clic ahí. Ahora vemos aquí un montón de herramientas que vienen ya con Windows, pero no nos sirven para nada en este vídeo. Lo que necesitamos es simplemente esta ventana, donde ya a la izquierda podemos hacer clic en cualquier ubicación. Por ejemplo, en música. Bueno, ya podemos observar que la interfaz del explorador de archivos de Windows 10. Ustedes mismos pueden ver la diferencia. A la derecha el explorador moderno de Windows 11 y a la izquierda el de Windows 10. Pueden tener ambos al mismo tiempo. Pero claro, ¿qué podemos hacer para no tener que entrar al panel de control cada vez? Pues vamos a buscar. Usamos el buscador para escribir herramienta de Windows y cuando nos salga le damos a anclar a la barra de tarea. Esto yo recomiendo moverlo a la situación que más acomodado resulte. Por ejemplo, al lado del explorador moderno, entonces ya cada vez que quieran acceder al explorador de archivos versión Windows 10, van a el acceso directo. Simplemente ya navegan como lo harían con el explorador de Windows 11. Yo creo que es algo bastante útil. Para mucha gente es mejor el explorador de Windows 10, sobre todo porque tenemos casi todas las opciones disponibles en la parte superior directamente visibles y no las más básicas como tenemos en Windows 11. Nada más, espero que os haya gustado este pequeño truco. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo con más trucos. Un saludo, chao, chao.